Y bien, vamos a hablar ahora sobre nuestra próxima entrevista que es en torno a la joven agrupación Cumbre Norteña, que como saben ha tenido tanto y tanto éxito de adaptaciones de canciones de pop a música norteña, que incluso los han nominado al Grammy Americano. Azucena Cierco habló con ellos en Los Ángeles, California, y me acompaña aquí para explicarnos de qué hablaron. Así es, Mari, pues fíjate que ellos radican en Los Ángeles, entonces cuando yo me enteré que estaban ensayando ahí, dije no, yo voy corriendo para allá para traérselos aquí por primera vez en exclusiva en Al Rojo Vivo. Cumbre Norteña ha logrado colocarse en un lugar privilegiado en la industria de la música regional mexicana gracias a sus excelentes adaptaciones de canciones pop como esta de Amo de Macano al ritmo norteño tradicional. Por eso durante mi reciente visita a Los Ángeles yo me di a la tarea de buscarlos para saber más sobre ellos y así los sorprendí durante un casual ensayo en la casa de José Lechuga, líder y fundador del grupo. Primeramente, pues gracias por venir acá, seguimos a mi casa, a su casa y a ustedes, bienvenidos. Nos agarramos en las fachas porque estamos preparando un ser musical para una presentación que tenemos mañana y pues estamos tratando de echar los kilos para echarle, pero bueno, te platicamos de esta producción, es la producción número 7 de nuestra carrera discográfica, nuestra tercera con Sony Music y incluye el éxito de Mi Niña Bonita que se está promoviendo nacionalmente por todo el país. Y por si no se lo imaginan, así es como suena su actual corte promocional que hiciera famoso Chino y Nacho en versión norteña. Punde norteña se formó hace 10 años en Los Ángeles, California y a diferencia de la mayoría de los grupos del género regional mexicano, sus integrantes son todos nacidos en los Estados Unidos y aunque cantan norteño, entre ellos se comunican en inglés. ¿Y por qué deciden hacer esta música norteña? Es muy sencillo, mira, nosotros la mayoría somos músicos de segunda generación, o sea, nuestros papás fueron músicos, siguen siendo músicos unos todavía y pues desde chicos hemos tenido el instrumento, o sea, los teclados, guitarras, bajos, ahora lo que es el acordeón, ¿verdad? Así como nos enseñaron a comer tortillas y frijoles, así a unos nos han enseñado a unos jugar deportes, a otros a la música, a instrumentos. Por eso estos compadres se preocupan de pasarle estos conocimientos a sus hijos y sobrinos para que la tradición no se pierda. Y gracias a esta pasión por la música, es que Cumbre Norteña ha sido nominado a importantes premiaciones como el Grammy Americano y curiosamente ha podido exportar su música norteña de Estados Unidos a México. Nos llevamos la sorpresa de que el grupo, pues no voy a decir un fenómeno porque van a decir ah, pero sí está muy bien el grupo y a base de YouTube, porque nosotros en realidad no hemos tenido mucha radio para México. Es curioso eso de que ellos han logrado, pues, hacerse famosos en México porque han habido muchos inmigrantes que se llaman los CDs de las cosas que ellos han hecho por acá en Estados Unidos y regresan a su país con esos discos bajo el brazo. Así es, Mari, fíjate que yo me quedé realmente impresionada cuando me contaron que, por ejemplo, en mi estado natal, Oaxaca, que allá son súper populares, pero es precisamente por eso, porque las gentes de acá se llevan el disquito, lo ponen en su coche, se pasean por su plaza y todo mundo se entera de la música y son re famosos allá, al igual que en Estados Unidos. A mí me encanta. Qué fabuloso, qué fabuloso. Bueno, gracias, Azucena.